Ahora sí que ya ni chance nos dio de hacer un preámbulo de quién iba a estar en la cabina, lo hicimos con Broso, pero no lo hicimos aparte, y nos da mucho gusto recibir en Aire Libre de 9 a 11 a Ilse Salas. ¿Cómo estás, Ilse? Bien, buenos días. Qué gusto tenerte por fin, ¿te acuerdas que habíamos intentado? Sí. Ha sido muy difícil porque tienes la agenda más ocupada que el papa. Pues no, como que coinciden, no sé. También tengo una rutina de mamá, que esa es más punk que mi rutina de chamba. Esa es la de a de veras. Exacto, entonces cuando no está el papá, sí, hago malabares, pero ya, tenía que venir y estoy aquí, muchas gracias. Desde las niñas bien, queríamos que estuvieras acá platicándonos. que personalmente me encantó a Mike también, y bueno, o sea, me gustaría hablar un poquito, si quieres, de tu carrera, y luego nos pasamos a Medea, que es lo que te tiene ahorita francamente ocupada los fines de semana, que estábamos diciendo que es un poco maratónico, pero si quieres nos regresamos un poquito al tiempo, porque además, digo, has estado en películas como Cantinflas, Güeros, obviamente Las Niñas Bien, en teatro, en COC, en Todo sobre mi madre, inspirada en la cinta homónima de Pedro Almodóvar, y en esta ocasión, te digo, me quedo con Las Niñas Bien, porque además hoy son los arieles, ¿no? Hoy son los arieles, o sea, hay, sí, mucho movimiento esta semana, y estamos muy emocionados porque son unos arieles un poco extraños, pensamos que no iban a ocurrir, finalmente sí pasaron, ya no van a ser en Bellas Artes, son en la Cineteca, hay público que fueron por sus boletos gratuitamente, entonces lo estarán viendo ahí mismo, no sé, es muy emocionante, porque además también hay películas muy buenas, muy diferentes, nominadas, y nada, pues mucha expectativa de qué va a pasar. Oye, Las Niñas Bien, que desde esa ocasión que no nos pudimos ver, tenía ganas de preguntarte por qué, hablamos con su directora, sobre la diferencia entre el libro de Guadalupe Loaesa y la película y el tono, muchos se acordaban del libro como una cosa muy distinta a la película, y el tono que logras en la película es increíble, porque es esta mujer que le está pasando todo, pero está teniendo que guardar las apariencias. Pues ese era el primer reto, de hecho, no queríamos que se llamaran Las Niñas Bien, porque sentíamos que íbamos a decepcionar a todos los fans de Guadalupe, pero también, por otro lado... No, y echarte también a los enemigos de una vez en contra. Exacto. Y también, sí, pero mercadológicamente funcionaba el título que ya está muy impuesto, ¿no?, el concepto Las Niñas Bien, pero ciertamente no queríamos hacer ninguna... O sea, no queríamos tomarnos a la ligera algo que no nos parece que sea así de... que tendría que tomarse así, como es el clasismo y como es esta educación sentimental que se les da a las niñas ricas, a las mujeres, pues, que se les infantiliza, que se les hace... Claro. Niñas, que se les hace siempre dependientes de algún hombre o de algún familiar y las deja como libres de toda culpa de cualquier decisión y que no saben confrontar ningún tipo de crisis. Entonces, fue un reto llegar ahí, darle la vuelta a algo que todo mundo se iba a imaginar que iba a ser una comedia ligera y teníamos mucho miedo de cómo iba a ser el viaje, pero resultó... Pues resultó mucho mejor de lo que nos esperábamos, porque los fans de Guadalupe se confrontaron y se cuestionaron... Ah, entonces no es un halago que me digan Niña Bien. En el mejor de los casos, otros ni cuentas se dieron de nada. Obviamente. Y a los que no nos hacía tanta gracia estas crónicas así tomadas tan a la ligera, pues nos llevó a un viaje más profundo. Espero. No, sin duda. Además, hay también que tomar en cuenta que si algo hizo la película con esta obra de Guadalupe Loaesa, fue recordarnos que tampoco es como que nos hayan cambiado las psiques muchísimo en los últimos tres sexenias, por ejemplo, o cuatro sexenias, ¿no? Sí, sí, claro, que es lo que platicamos con Alejandra Márquez, ¿no? Sí, tristemente. Y que las mujeres también... Bueno, Ale siempre dice, ¿no? Es como su frase favorita, pero es que es correcta. Que las mujeres que están al lado del poder o que son las mujeres de los hombres poderosos, aún ellas no tienen ningún poder. Todavía. Y a veces ni siquiera pretenden tenerlo. Es nada más como mantener un estatus, el dinero que necesitan para llevar su vida como quieren, pero no es que busquen una voz o que busquen injerencia política o que... En fin, sí es muy cuestionable. Oye, ¿tú pensabas que cuando... O sea, llegaste alguna vez a pensar que te iba a tocar hacer un papel tan emblemático de un proyecto tan emblemático, ¿te has imaginado papeles que ya te hayan tocado o van surgiendo así al azar? Pues no, nunca te lo imaginas. Y de hecho, esta película, cuando me la ofrecieron, me pareció muy raro que pensaran en mí para el personaje principal. Sí, como que sentía que hay un mundo de mujeres de mi edad, fantásticas actrices que creo que sobran en México, actrices increíbles, que lo podrían hacer o que a lo mejor tenían más bagaje cultural con la alta sociedad que francamente pues yo no tenía ese acercamiento. Sin embargo, creo que pues fue atinada la intuición de Ale, de la directora, porque me conflictuaba demasiado a ser esta mujer y eso le dio otra cosa al papel. Pero no, nunca me imaginé, nunca me imaginé en lo que se iba a convertir. No, nunca te imaginas nada. O tal vez yo, que vivo en otro planeta. Dilo eso, puedes decir todas las palabras. Perfecto. Oye, pero además tenías un elenco que te respaldaba muy bien, ¿no? O sea, Cassandra Changuerotti estaba por ahí, que ha venido varias veces al programa y que creo que se lograba un equilibrio muy bueno entre los diferentes personajes, ¿no? Y la tensión sobre todo que había entre los personajes. Me decía Ale, ¿a quién ponemos de tu mejor amiga de la maldita esa? Este, y yo le decía, bueno, había varias opciones y una de ellas era Cassandra. Uh-huh. Y me decía, no, pero ella se ve más joven que tú. Ay, gracias Ale. Se ve mucho más joven que tú. Y yo, a ver, todo se puede resolver con un poco de maquillaje para ella y un poco menos para mí. Este, entonces la convencí de que podíamos empatar nuestras edades. Hicimos que Cassandra se viera mayor. Pero es una fantástica actriz. Con muchas sombreras. Claro, Paulina Gaitán. Paulina Gaitán, que es increíble, que es como una bestia emocional. Y Joana Murillo. La verdad es que todo el equipo, Flavio Medina, el que hace mi esposo, que es con quien hice mi primera película en la vida, que fue Hidalgo, la historia jamás contada. Éramos hermanos ahí y volver a trabajar con él es un gusto. Y creo que hizo un papel increíble también. Oye, ¿tuviste suficiente tiempo, digamos, de transición para pasar de las niñas bien a ahora hacer el papel en MEDEA? Que requiere no solamente esfuerzo físico, lo que decíamos, porque tienes las funciones seguidas el fin de semana, sino además un papel durísimo, ¿no? Que es el de tráfico de personas en Tascala, ¿no? Sí, pues sí, es una... Sí tuve suficiente tiempo, porque las películas como que cuando ya la gente las ve, ya llevábamos un rato de haberlas terminado. Más bien, sí, después hice a Diana Laura en Colosio. Ah, claro, por supuesto. Que fue como lo anterior quizá. Bueno, y otra película, pero luego me di mucho tiempo para no hacer nada más que concentrarme en MEDEA, que no fue propiamente ensayo, sino que me clavé yo en mi vida, en mi casa. Empecé a tomar clases que tuvieran que ver con mujeres, mujeres en el arte, porque para mí MEDEA tenía que ser un poco un viaje feminista a cuestionarme este personaje tan paradójico. Y la adaptación que hizo Antonio Zúñiga, que es el dramaturgo que hizo esta versión, se basó en el mito original de Eurípides, pero la trasladó efectivamente a Tlaxcala, o yo diría que podría ser cualquier lugar, porque no es propiamente Tlaxcala. Yo no lo quise localizar tanto, tanto. Mucha gente sí lo ve ahí, claramente. Sí. Y tiene razón. Digo, es que sí es un polo. Sí. Pues hay que recordar que hay quien piensa, o bueno, quien califica a Tenancingo como la capital del hoyo negro más profundo de la trata de personas. Es impresionante, porque además es internacionalmente sabido. Y es como parte de los tours. O sea, ¿no? Sí. Aquí producimos manzanas y además tenemos el negocio más grande de trata de mujeres. Esta es una anécdota terrible que nos llegó alguna vez ahí, la NAMI nos la contó alguien que de repente está tomando un tour en Tlaxcala y algún político se la hace, no, pues, Tlaxcala es capital mundial de… De la trata. Y de la trata también, y como que no entendía este tía de turistas que está diciendo algo pésimo. Pero más allá de lo que estamos platicando, hace apenas dos semanas revelan en una columna de Carlos Lórez de Molde, me parece valería así, un caso sobre cómo es que a través de… Cómo cobrando incluso por Western Union y por sistemas como el OXO se pueden nutrir estas redes de dinero. O sea, evidentemente estas empresas no tienen nada que ver con ellas, pero es una cosa que es tan normal y que lo ven como tan normal, que han detectado que algunas de ellas cobran por esos medios. Imagínense. Ah, no, educan… Hay una serie de documentales, no es ningún secreto, lo pueden buscar en Google y en donde quieran. La BBC creo que hizo un documental bastante grande al respecto, que educan a los chavitos para ser padrotes y a las chavitas para… Son negocios familiares. Elegir al padrote al que quieren pertenecer. Ah. Entonces, la verdad es que es un hoyo negro, fue muy duro confrontar esa realidad y justamente por eso yo insistía en que no podíamos hacer teatro documental porque siempre nos iba a superar, ¿no? Nunca vamos a llegar ni cerca. Entonces, después de todo el viaje de adaptar el texto a esa realidad, regresamos a Eurípides y ya se hizo un híbrido bastante interesante porque para mí era más… o sea, era más cercano combinar el mito real. Antes se llamaba María, de hecho, íbamos a estrenar y yo me llamaba María y Jasón se llamaba Pedro y así. Y al final dijimos, no, es Medea y es Jasón y es Creonte y es Corintio, no es Lascala, pero sí, pero no. Es muy raro, no le estoy vendiendo nada bien. No, no, no está haciendo muy bien. No, al revés, porque ¿sabes qué? Estando con Broso le dije, yo estoy muy… la verdad ya estoy muy… Tengo mente de teflón, número uno, pero dos, tengo ya poca memoria de la literatura griega, la verdad. Digo, no, la revistas en la escuela y luego difícilmente la repasas otra vez. Sí, sí, sí. Entonces te iba a preguntar justo eso, ¿no? O sea, ¿la tenías fresca o fue algo donde tuviste que también echarte un buen clavado? Pues me chungue, empecé por otra obra que iba a hacer, que al final no hice, revisité a los griegos porque estábamos estudiando los mitos griegos y me clavé mucho en Antígona, que después hizo David Gaitán, un fantástico director y dramaturgo. Y entonces esa ya había sido, ¿no? Y en Medea, y en Medea todos la recordábamos, los que la recuerdan, como la matricida, la bruja maldita, así un personaje que cualquier actriz mala quiere hacer. No, cualquier actriz buena quiere hacer de mala. Sí, exacto, ya se entendió. Y solo recordaba eso, pero cuando volvió a mi cabeza fue por una nota que leí en el periódico de un hombre que incendió su casa cuando se enteró su familia que tenía una casa chica y entonces quemó a la esposa y a los hijos adentro. Entonces me acordé de Medea, porque en la versión cinematográfica de Pasolini así ocurre. Entonces me clavé y le dije al director, necesito hacer Medea. Pero yo ya traía un viaje feminista muy pesado en donde para mí todo era culpa del patriarcado. Creo que es todavía. Es normal, es normal en estos tiempos. Lo siento, muchachos, pero estaba duro y dale con eso y quería entender por qué el símbolo de matar a los hijos y bueno, acabo siendo lo que es ahora y que te digo que es un híbrido entre una Medea actual que podría estar ocurriendo entre Nanzingo, la escala, pero también nos remite al mito original griego y es fantástico los que conocen la obra cuando encuentran ahí la tragedia tal cual, la historia de Eurípides, pero también es fantástico para la gente nueva que no tiene fresca la historia y que descubre este dramón porque sí es un dramón y un montaje bastante punk porque nos dejamos ir porque es un personaje y una historia que te deja pues que se te vayan las cabras y creo que yo necesitaba eso después de hacer las niñas bien, después de hacer a Diana Laura, tenía ganas. Que son personajes muy contenidos. Exacto. Y tenía una profunda necesidad de que nadie me dijera contente. Claro. Entonces aquí no me contengo nada. Vamos a ir con algo de música, después regresamos a hablar de dos cosas. Bueno, una, dónde pueden ver la obra, horarios, etcétera, y qué viene para ti porque me imagino que ya tienes una fila de proyectos por ahí, más como dices tú, el de tu casa que es el más intenso de todos. Vamos con Colbert, Pivot Gang en Aire Libre 105.3. Seguimos con Ilse Salas en la cabina, estábamos hablando de MEDEA, la última obra en la que está, que protagoniza y que, bueno, queríamos dar los detalles. Digo, Mike se quedó con una nota terrible de datos de trata en La Scala. Ya se la pusimos en Twitter. Qué rápido eres, ya la pusiste en Twitter, pero queríamos avisar cuándo te pueden ver en MEDEA. Bueno, pues estamos en el foro La Gruta del Centro Cultural Elénico, que además es un teatro chiquitito que yo tenía ganas de hacer algo, pues, bien chiquito, bien íntimo. Caben creo que ochenta o cien personas. Estamos en La Gruta, viernes dos funciones, sábado dos funciones y domingo una función. Estrenamos hace dos semanas y esta semana ya estuvo sold out y fue una noticia maravillosa y muy emocionante. Es muy emocionante porque además tienes a la gente aquí, oye sus respiraciones. Uf. Este, también oigo sus bostezos, así que no sean gachos y se van a dormir, pónganse hasta atrás para que uno no se dé cuenta porque se siente horrible. No cabecen. Pero, no, realmente digo, hablando de, retomando lo que decía Mike y las notas horribles de Tlaxcala y toda esta red de trata de personas y cuán cuestionable puede ser la prostitución, ¿no? Si no la ejerces libremente, también es importante para mí que se entienda que regresamos al mito original y que se convierte en un viaje de una mujer que se da cuenta que se traicionó a sí misma, que traiciona a su género porque se desbordó por el amor y por la pasión a un hombre. Entonces, realmente, aunque, aunque sí es fuerte y crudo lo que vamos a ver, también es reconfortante salir con tantas preguntas. Bueno, a mí lo que me escriben en Instagram, que es mi única red social, me hace muy, muy feliz. O sea, mujeres cuestionándose madres. Yo también estoy traicionando a mi propio género cuando, cuando me creo la más cabrona de todas. Y son como esas preguntas prohibidas. Con todo el mito, no nos damos permiso de cuestionarnos esa parte tampoco, ¿no? Y que tanta violencia ejercemos entre nosotras. Sí, claro. O sea, porque si ya tienes un mito o algo así, pues ya parece, pareciera que estás libre de culpas, pero, pero no necesariamente. Está interesante, está padre. Oye, y bueno, hoy en la noche decíamos a los arieles, Mike ya te recordaba que eres una de las favoritas. Según varios medios. Según varios medios. Bueno, ¿qué viene de, bueno, qué viene, qué esperas hoy en los arieles y qué viene después? Pues yo para nada. Hoy ya me puse nerviosa porque me decían mis amigas como, ¿y tienes preparado? Si ganas, ¿qué vas a decir? Sí. Y yo, mierda, no, porque no para nada lo contemplo. O sea, es una terna muy poderosa y muy fantástica. Este, entonces como que la verdad no, no asumo para nada que podría ganarla. Pero hoy ya me puse nerviosa porque existe una posibilidad en cinco de que sí. Claro. Entonces, tengo que decir algo inteligente, supongo, si eso llegara a pasar. Emocional. O un gran chiste. O un gran chiste. O algo así. Y solo se me ocurre, gracias mamá, y lo típico, ¿no? Pero bueno, ya veremos, ¿no? Me voy a relajar el resto de la tarde y voy a ser muy feliz con quien gane porque la verdad es que son actrices increíbles. Y lo que viene después, pues no sé, yo terminando Medea me voy a filmar una película en Panamá con un director que ha hecho su carrera y su vida en Tel Aviv. Pero es de origen panameño y es un guión fantástico de una mujer con un chavito, un viene, viene, que en Panamá le dicen bien cuidados. Y es como se juntan estas dos clases sociales a través de la relación de esta chava, bueno, señora, con este chavito, esta amistad que hacen. Es un guión muy bonito, pero es una experiencia totalmente nueva, exótica. No tengo idea de qué va a pasar. Ni saben, por supuesto, cómo va a ser la distribución y esas cosas. Esos detalles todavía no. No, sabemos. O sea, está la, ganó como mejor proyecto en desarrollo en Berlín hace como cuatro años. Este director me contactó, ni me acuerdo cómo, la verdad. Yo leí el guión y fue como amor a primera vista. Y ya, ahorita apenas estoy preguntando, bueno, ¿y en dónde voy a vivir? ¿Cómo va a estar la onda? Entonces, eso es lo que voy a hacer y se estrenará una película que hice con Matías Meyer, que es un director súper interesante, que se llama Amores Modernos y eso yo creo que se estrena a finales de año. Y la acabo de ver terminada apenas la semana pasada y es. Y qué emoción. Y sí, es una, es una muy buena película. También una película súper coral con Andrés Almeida, Leortis Gris, Ludvika Paleta, Concepción Márquez, precisamente. Este, el papá de David Pablos, que es el director de Las Elegidas, que estábamos hablando fuera del aire. Resulta que es actor y es un actor fantástico, pero que se volvió actor a los sesenta años. Ay, qué bien, qué padres historias. El Margot Glantz del cine. Increíble. Es, bueno, es un drama familiar que ya, ya les estaré platicando, espero después. Qué padre. Pues, pues, por lo pronto, lo, lo más inmediato, mucha suerte hoy en la noche. Gracias. Ay, sí, está padre ganar, hombre. No, está increíble ganar. No, no. Yo, yo, yo creo que solamente he ganado un premio en mi vida y a lo mejor tazos en las papas, pero. Sí, no, 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 no suelo. Mi, mi marido, que es Alonso Ruiz Palacios, es el que se, se, tuvo una jornada de premios con güeros, así que le decía, ay, ¿qué se siente? Ay, todo confundido. No, te va a ir súper bien. A ver cómo nos va. También está Museo, que es la película de Alonso, en donde estoy también yo. Sí, 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 sí. Y está padre. Bueno, yo estoy feliz por La Pachanga porque realmente somos puros amigos. Sí, con ahí, con Andrés Almeida y demás, que también ha sido como padrino este espacio. Pues, mucha suerte, gracias por venir hoy. Qué bueno que se nos hizo por fin tenerte en la cabina. Muchas gracias. Y, bueno, ya nos vamos a ir con algo más de música, pero ojalá te vamos pronto por acá con los demás proyectos. Sí, y aviéntense a ver Medea. Sí. Les va a gustar mucho. No, sí, se ve buenísima. Va, nos vamos con más música. Nos vamos con esta canción que hacen, es la mejor combinación, creo, Bad Four Lashes y Beck, Let's Get Lost en Aire Libre 105.3. Vamos con esta canción.